¡Suscríbete al canal! Déjame abrir el estado, porque... Por este tipo de detalles es que... Se nos va el avión, ¿verdad? Bueno, pues... Luego de un ratote ya volvimos, pero... Sí, así es como estaba, supongo. Pues comencemos con el... Nivel más tedioso... Que es este... ¿Sí? ¿Será el lagai? ¿Forest? No... Sí, esta es la más... Tediosa... Bueno, pues comencemos desde aquí... Sí, y vamos sin perder tanto tiempo... Este es el... De todos, este va a ser el nivel más... Molestoso... Se va a perder mucho tiempo... Solamente aquí... Y si no meto la pata... Nos irá bien más adelante... Aquí ya vamos por la llave... Recordemos que ahora vamos por las salidas secretas... Y... Y... Empezamos desde aquí... Lo bueno de tener la capa es que no se pierde mucho... Tiempo saltando y así... Lo tenemos medico... No, más o menos... Bien ahí... Esta la pateamos para acá... Que no estorbe... Aquí hay un Chompi... Que nos va a hacer un paro... Supongo que es hasta ahí... Pues la dejamos allí... Seguimos... Caemos para volver a subir... Retornamos por la llave... No puede faltar esta... Ah... Nos falta un poco... No importa ya... Ya la sacamos... Descender... Ay, mi idiota... Que hiciste... Bueno, no importa... Estamos bien, supongo... Dejar esto ahí... Ya la recogemos... Bien... Ya... 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 Vamos a buen ritmo... Así que... No hay tanto problema... La bronca ya es aquí... Hayes que romper esos bloques... Para pasar más fácil... No... No lleva... Ahí es Supongo Ahí Menos de 120 segundos Y ni siquiera son segundos Es menos Creo que si la libramos Supongo A ver idiota No te lleves esa cosa ya Mucho nos costó sacarlo Salvaré aquí Porque esta parte es tediosa Si la Y meto la pata Como por ejemplo Rápido a contrarreloj Si podemos hacerlo Supongo Maldiciones Poco tiempo Estamos ahí Que imbécil ¿Por qué le agarraste de nuevo? No, estamos jodidos No voy a llegar a tiempo Mierda Bueno, estamos ahora de regreso Ya nos la regamos Tenemos más tiempo a favor Ahora sí Ahora sí Supongo que las cosas Van a salir bien Tenemos 200 segundos Más o menos Y sería ridículo Caer también En estos tiempos De cualquier modo No perdamos Nada de tiempo Porque Aunque diga 191 Cuando te vi Nos puede decir 50 50 No queremos Durar mucho Tiempo En esto Y menos En este nivel Tan jodedor Lo conseguimos Ya estamos aquí Y salimos de aquí Carajo Solamente ese nivel Todo el problema Que nos causó Ahora vamos Déjame salvar Porque no quiero que Algo lo arruine todo Pues digamos Que si era así Pero No tenía que perder No lo pensaba así Pero funcionó Aguanta Ya saliste Carajo Casi la Vuelvo a regar ahí Supongo que Pasamos Ahí sí Supongo Que ahí es No quemes Nada más Bien ahí La otra salida Ahora ¿Dónde más? ¿Snow? Ah Es la de Santa Los obsequios explosivos Con esto Podría pasarlo Fácilmente Me la cago Esa plataforma No te lo creo Nada te ayuda Aquí Desde cero Maldita sea Te va a caer encima Casi Ay maldito pingüino Plataformas otra vez Pincho y gorro con sobrepeso Acá que no hayas llegado Las plataformas Punto débil Por la excelencia No tenía No tenía planero Saltar Tiempo activo 10 minutos Tiempo perdido Por muertes 20 minutos ¿Qué estadísticas tan malas? ¿Qué estadísticas tan malas? No me da confianza Avanzar más ahí Aquí al pasito Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ey No pisé ahí Se estaba cayendo Salgo aquí Porque esta parte Es importante La regué La medio regué Puede decirse La volví a regar Carajo Ahí hay uno Falta uno Y bien Ahí está Ay la puso empinado Van tres Faltan Cinco Aquí está fácil Nada más hay que Perder el tiempo No más Ahí está Nos quedamos sin pila Y le grabo aquí Porque aunque Tenga Punto de salvado Ahí Por esa misma razón Aguas porque Aquí chocas Donde sea Y en la otra Recuerda que Te quedas aquí Y ya no te mueves Izquierda Te quedas en la izquierda Izquierda Vamos Justo Al momento Listo Faltan menos Vamos Una vez aquí ¿Cómo carajo Morí ahí? Bueno Una vez más Esperemos que se sea la vencida Porque ya Es suficiente De este nivel Casi pensé que se iba todo al demonio En serio Con eso A corres han dado las cosas Que hemos ido a pensar ¿Qué más iba a pensar? Ah 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 Eso estaba peligroso, por eso estoy aquí con cautela, porque no quiero perder otra vez, y menos ahí. Supongo que podría empezar a buscar por aquí, porque era de este lado, no era de otro lado. Está claro que por aquí no era. Bueno, por aquí sí es, pero... Pero va a dejar de inútil. Exploración completa por estos malditos senderos. Mira lo que salió. Podemos caer al vacío. Y se quedó atrapado ahí. Y por fin salimos. Quedan tres niveles. Creo que esta es la... Y a rayos. Ay, ¿yo saltándote este tiempo? Qué bien. Aguanta aquí. No quiero perder más tiempo del que ya hemos... Menos mal saldé, ¿verdad? Y ahora que ya caen encima... Me temo que no se va a poder. Y el último, ¿en qué parte está? Si se murió, ¿por qué no me dejas pasar? Hay que rebasarlo sí o sí. A puro Sepp State me la voy a pasar aquí. Casi metí a la pata. Te jodiste, ya pasé. Al menos no perdimos tanto tiempo como el anterior. Quedan dos. Y ya son fáciles, no es la gran cosa. Este es el nivel del inicio. ¿Qué carajos tengo en mente o qué? ¿Soy yo o la música no suena? Como en la última vez. No es nada difícil pasar este nivel y sin embargo perdí como cincuenta veces. En un mismo lugar. Ahora no estoy saliendo de aquí. No estoy saliendo de aquí. Suiste y dio ya a Chim Marín. Increíble pensar que tardamos más aquí que en el nivel anterior. Pero bueno, allá es el último nivel. En un principio, a ver si sí la regué. Bien, desde aquí pude haber pasado por alto 10 monedas. Y no me percaté de ello. Y quizás estoy perdiendo tiempo de idiota. Tratando de saber por qué las cosas no salen. Espera. Casi la cago. En serio, si la vuelvo a regar no sé cómo... Ya va a 35 la próxima vez. No hay vuelta atrás una vez cruzando por aquí. Hay que recoger lo que no sea posible de una vez para no dar vueltas a lo tonto. Para agarrar por aquí. Para agarrar esto. Esto. Y ya de este lado... ...bateamos menos. No te apuyas aquí. Tengo que puedas que agarrar. Agarra todo y ya después... ...cae cualquier efecto. No sé si. No, se va a perder el efecto. 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 ¿Y por qué me fui ahí? Aquí mueres de muchas formas al azar. No te apresures, no te apresures. A fin de cuentas, de que llegas, llegas y con buen tiempo. Siento como si llevara más de una maldita hora grabando esto. Pero no importa, lo voy a editar para que se suba lo menos posible. Porque es demasiado molesto repetir continuamente y no avanzar. Lo que verá no será ni siquiera el 10% de todo el video. Ya alcanza para llegar aquí, supongo. Ya se estuvo bien, llegamos a ambas partes. Si, llevo a ambas partes. La primera avanza, la primera avanza. Dar una maldita eternidad y supongo que es porque no voy acá primero. Mira, me costaba uno y la mitad de otro llegar aquí y ahora donde me cuesta llegar es acá. Así que no voy acá. La segunda avanza, la primera avanza. Si llegas, ocupas ayuda. falta la capacidad de vuelo, si no vuelo como llego me perdí mucho en la anterior y tengo 95 creo que ya la libramos si la había acabado en un principio, pero pues ya la limpiamos ahí está, la especial a carajo digamos que este nivel no lo tenía imbécil, ¿por qué no saltaste? men, yo ya iba a dar por terminar el video aquí, ¿y hay un nivel más? me dieron en la madre con esto bueno, soy inmortal supongo que no hay problema oh, qué genial o sea, primero caes y ahora si llegas bueno, fue fácil no hicimos prácticamente nada más caronchar bueno, y esto es lo especial pero pues eso va a ser ya para otro video, porque ya perdimos casi una hora aquí, pero como lo voy a recortar va a ser menos voy a salvar aquí y ahí ya queda guardado y pues, si les gustó el video, suscribanse, den like, pulgar arriba, me gusta denme sus comentarios, ¿qué les pareció esto? ¿saben qué? hay contenido variado sigo con lo de los mods también todavía las peticiones de los que me han hecho pedidos no los descarto aún pero recuerden que hay que encontrar primero el modelo sin modelo no hay mod porque pues, ¿cómo se va a trabajar? así que ya a ver cuando subo otro video perdón otro video ¿y de qué? se me enlejo la traba y me trae la saliva pero bueno sin más que decir, ahí está en Instagram para lo que se ofrezca ahí Cotorrien algo casi no subo nada las donaciones y pues es todo mucho tiempo muerto y a ver qué sigue en el siguiente video no sé algún previo ah, ya pasó mucho de los previos pero pues quién sabe nos veremos en el siguiente video